... Septiembre, llueve sobre el Sahel. El cielo fecunda la tierra con violencia. Ama, el dios del agua, de la humedad, de la fecundidad, se ha expresado. Los acantilados de Bandiagara. Aquí vive el pueblo Dogón, pueblo mítico, con sus edificaciones pegadas a las rocas, perfectamente integradas en el paisaje. Un pueblo con un universo complejo, con sus 14 sistemas solares de planetas planos, creados por el dios único, Amma. Los acantilados de Bandiagara, 200 kilómetros de longitud y entre 100 y 600 metros de altura. A lo largo de todo el acantilado hay fallas regulares. La profusión de puntos de paso escarpados, permite los intercambios comerciales y la diversidad de suministros. En la meseta hay numerosos pueblos, con una arquitectura muy peculiar, hecha de tierra y piedra. Pueblos fortaleza, sorprendentes, misteriosos. Uno de los más espectaculares es el de Niongono. El pueblo de Indeli, al norte del acantilado, es uno de los más tradicionales. Dominando la extensión de edificaciones, la toguna, la casa de los ancianos. Los dogones son pequeños ganaderos y agricultores. Aprovechan cada metro cuadrado, sembrando hasta en las grietas de la roca. El mijo y el sorgo constituyen el alimento básico de su dieta. Cuando llega la temporada de lluvias, de julio a septiembre, la región se tiñe de verde. Se necesitan tres meses para que el maíz madure, y ello requiere agua en la cantidad y con la frecuencia adecuadas. La calidad de los cultivos dependerá de dos o tres tormentas de septiembre. El pueblo de Indeli está camuflado entre el pedregal. Los dogones se emigraron aquí en el siglo XIV. Según reza la leyenda, en las cuevas del acantilado vivían pigmeos cazadores trogloditas. Los dogones, agricultores, despejaron los bosques. Entonces, los pigmeos se emigraron hacia el África central. Desde entonces, las cuevas se utilizan como sepulturas. El culto a los muertos es un elemento esencial en la religión de los dogones. En muchas casas se muestran los símbolos del culto, la serpiente le ve y a menudo las máscaras. Cuando se celebran las ceremonias funerarias, las máscaras cobran vida, transmitiendo de generación en generación los mitos esenciales. Máscaras de madera o capuchas de fibra son todas hermosas y están llenas de vida. Faldas escarlata, telas extravagantes, símbolos del sol, representan la luz, el alimento esencial del hombre. La casa de varios pisos muestra el recorrido del sol, de este a oeste, del alba al crepúsculo. La canaga, con forma de cruz de lorena, frota el cielo, simbolizando el vínculo entre la tierra y el cielo. El simbolismo de la danza es extraordinario. Cada instrumento, cada paso, cada accesorio tiene un significado. Todo está perfectamente organizado. Los animales, los humanos, los elementos de la tierra, el agua, el cielo, los elementos foráneos, todos están aquí. La sociedad de las máscaras, llamada agua, dirige las danzas de máscaras que se organizan durante las diferentes ceremonias. Los chicos entran en esta sociedad después de la circuncisión. A las mujeres no se les permite entrar, pero están representadas por las máscaras. Las máscaras de zancos, al ser las más altas, están en mejor posición para evacuar del pueblo el alma del muerto. Las máscaras reflejan con su danza el movimiento del mundo. Los ancianos saben que el mundo cae. El mundo cambia inexorablemente. Sus dioses ceden su lugar a un dios único, Alá. Algunas mezquitas son muy antiguas, más de cinco siglos. La islamización se acelera desde hace 15 años, sobre todo en la llanura. Pero los dioses, los espíritus y los tótems continúan allí. Los antepasados velan. En Songo se encuentra la cueva de la circuncisión. Está decorada con pinturas rupestres que recuerdan cuándo ha tenido lugar esta ceremonia iniciática, un promedio de una vez cada dos años. Cada motivo pertenece a una familia. Los tres colores utilizados son simbólicos. El blanco representa la carne y la felicidad, el rojo la sangre y el negro los animales que están dentro del cuerpo. La yinna, o casa familiar, decorada con alveolos, guarda los fetiches protectores del pueblo. A veces está cubierta de calabazas, calaveras, estatuillas, pieles y objetos rituales. El logón, el hombre más viejo del pueblo, es el sacerdote del culto de la serpiente levé, el ancestro mítico, la gran serpiente. No puede tener contacto físico con nadie. Tiene prohibido salir del perímetro de la casa que se le ha atribuido. Este es el logón del gran pueblo de Sanga. Frente a su casa hay un altar espolvoreado con gachas de mijo. Es un sacrificio ritual. En todos los pueblos el espacio está salpicado de zonas prohibidas, habitadas por los espíritus. Aquí, por ejemplo, el hijo primogénito no puede poner nunca un pie, ya que desataría la ira de las fuerzas del más allá. Las puertas y postigos están decorados con frisos esculpidos que evocan la mitología, los tótems, como tortugas o cocodrilos. Varios pueblos cuentan con un estanque donde toman el sol multitud de cocodrilos sagrados. Los herreros y zapateros forman un grupo aparte. Solo pueden casarse con alguien de su casta. No participan en los cultos de los dogones y tampoco tienen derecho a cultivar la tierra. Son temidos, ya que poseen poderes. Y son queridos, ya que era su casta quien antiguamente traía el hierro para fabricar hachas, cuchillos e instrumentos agrícolas. Fabrican también estos extraordinarios fusiles cuyo sistema de encendido es una piedra sílex. Antiguamente se utilizaban para cazar, actualmente solo durante las ceremonias fúnebres. Una vez hilado por las mujeres, los hilos del algodón se disponen según los preceptos de los dioses. Bien extendidos y desenrollados, se secarán y serán preparados por los tejedores. Solo a los hombres se les permite tejer. El tejido representa la palabra enseñada a los hombres por el Nommo, segundo hijo del dios creador Amma. El peine del telar representa los dientes de la boca, la lanzadera la lengua, los hilos de algodón la palabra y el vaivén de la lanzadera las preguntas y las respuestas. El propio funcionamiento del telar simboliza el mundo, donde todos los movimientos se entrecruzan sin destruirse nunca. Para realizar los motivos geométricos blancos sobre estos vestidos típicos de color índigo, utilizan un método tan sencillo como ingenioso. Se anudan y se cosen las partes del tejido que deberán permanecer blancas. Se pone todo a remojo en una vasija llena de índigo. El tejido se impregna del tinte. Después de secar la tela, se deshacen las costuras y los nudos y ya está listo. Yenduma. Oculto, casi invisible a los pies del acantilado, este pueblo ha sabido conservar una bella autenticidad. Sus chozas y graneros de barro cubiertos con techos de paja han sido construidos en la más pura tradición. En la parte más alta, sentado en la toguna, un anciano confecciona un cordel con fibra de baobab. Desde aquí, el anciano domina todo el pueblo, lo ve todo y lo oye todo. El machacado del mijo, el ritmo de África, el eterno movimiento nutriente. La sociedad se asienta en gran parte sobre el trabajo de las mujeres. Las primeras en levantarse, machacan el mijo, preparan la comida, se ocupan de los niños, trabajan en el campo, cortan leña para el fuego, van a buscar el agua, limpian la casa, preparan la cena y luego se ponen a disposición de sus maridos. A menudo, la abuela se ocupa de todos los pequeños. Desempeña un papel importante en la vida cotidiana. Cada acción requiere un aprendizaje. Encontrar el buen equilibrio, por ejemplo. Los saludos de los dojones son legendarios y cada encuentro es objeto de un intercambio de cortesías que puede durar varios minutos. Saludos de los dojones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aumento de la población y, por tanto, la búsqueda de nuevas tierras ha obligado a familias enteras a abandonar la meseta o el acantilado para instalarse aquí, en la llanura. Por supuesto, han traído con ellos una parte de sus tradiciones, como la toguna. Algunas de estas togunas se sostienen sobre magníficos pilares esculpidos que representan símbolos ancestrales, escenas de la vida cotidiana o máscaras que recuerdan a los espíritus del acantilado. La toguna está reservada a los hombres. Formado por capas de tallos de mijo, el techo es bajo para evitar que, durante un ataque de ira en el transcurso de una discusión, alguien pueda ponerse de pie y dominar a los demás. La única fuerza de persuasión debe ser la de la palabra. Los adivinos predicen el futuro y dan consejos utilizando la tabla del zorro. Dibujan un ángulo en la arena, trazan diversos signos y depositan o clavan en él tantas piedras y bastoncillos como preguntas deseen formular. Las huellas dejadas por un zorro que vendrá durante la noche serán la respuesta y permitirán adivinar el futuro. Es en el acantilado donde continúa vivo el espíritu del pueblo Dogon. En la cueva de Kundu vive uno de los cazadores más extraordinarios de la región. Magníficas puertas y postigos tallados. En una esquina de la pared, las ofrendas, casquillos, osamentas y talismanes. La casa está decorada con símbolos de caza y trofeos, antílopes, monos, aves, cráneos, pieles, estatuas... Un mundo extraño. Hace mucho tiempo que cambió su viejo fusil a piedra por esta arma llegada, no se sabe cuándo, de Rusia. El hombre caza. Dirige su clan. Él es el único que tiene permiso para entrar en el granero donde se guardan las espigas de mijo. Es él quien da a las mujeres la ración que debe machacarse para la cena. Surgiendo en medio de la llanura, la meseta de yugas. Este impresionante bloque rocoso está considerado el corazón del país Dogon. Alberga tres pueblos, de los cuales dos están hundidos en fallas profundas. Primera parada, yugo piri. A la sombra de los baobabs, los hombres confeccionan cestas redondas con fondo cuadrado, a semejanza del universo. La base circular representa el sol y la terraza cuadrada representa el cielo. La cestería es un verdadero arte en el pueblo Dogon, practicado únicamente por los hombres en algunos pueblos del acantilado. Los habitantes del pueblo custodian los graneros ancestrales. Allí se guardan las máscaras y tambores sagrados, de donde sólo saldrán con motivo de la celebración de las grandes ceremonias. Las cuerdas que permitirán elevar a los muertos hasta su última morada. Profundas grietas desgarran la meseta, formando a veces pequeños rincones de frescor. En otro acantilado, una familia de babuinos parece burlarse de la gravedad. Debido al abuso de la caza, están en peligro de extinción en esta región. El agua es escasa. Estamos en octubre. La estación seca comienza y durará ocho largos meses. En la meseta, una sucesión de pequeñas presas retienen el agua del río, abastecidas durante la temporada de lluvias. Constituye una verdadera fuente de vida para estas personas, que gracias a su esfuerzo y su coraje han sabido transformar el suelo árido en jardines fértiles. El etnólogo Marcel Griol ha consagrado una gran parte de su vida al estudio de los Dogones. Fue él quien inició la construcción de las presas. Pueblo trabajador, infatigable. En un lugar donde solo había rocas, ellos traen la tierra de la llanura. Durante la estación seca y fría, cultivan cebollas. Las cebollas se venden frescas o secas. Para ello se extienden al sol sobre una gran roca. El machacado de las cebollas es un trabajo duro bajo un sol abrasador. Pero, como sucede tan a menudo en África, el trabajo se transforma en fiesta y en canciones. Como ocurre en todas partes del mundo, las mujeres se reúnen en el mercado, lugar social por excelencia. Este se instala cada mañana en un pueblo diferente, durante un ciclo de cinco días que corresponde a una semana dogona. Por otra parte, el nombre de cada día, de lunes a viernes, se corresponde con el del pueblo donde se instala el mercado ese día. Por tanto, varía dependiendo de las regiones y los pueblos. En las afueras del pueblo, los hombres regatean el precio de la sal, que proviene de las salinas de Taudeni, en pleno desierto del Sáhara. Esto nos recuerda que ha llegado el momento de continuar el viaje hacia Tombuctú. Estamos llegando a la ciudad de Gené, hermana gemela de Tombuctú. Construida sobre una isla entre dos brazos del río Bani, afluente del Níger, Gené ha jugado un papel primordial en los intercambios comerciales entre los mundos nómadas y los sedentarios, los mundos del río y los de la tierra, desde la Edad Media. Esta ciudad está construida enteramente con adobe. Muchas casas muestran una influencia andaluza y marroquí, vestigios de la época en que los pachás marroquíes gobernaban en esta región, hasta Tombuctú. Cada año, antes de la temporada de lluvias, se cubren las casas con una nueva capa de barro. Este trabajo lo realizan los miembros de la corporación de masones de Gené, llamada Bari. Se transmiten sus secretos de generación en generación desde hace ocho siglos. Los ladrillos de adobe están hechos de barro, paja y manteca de karité. Esta última favorece la impermeabilidad. Es una ciudad con una arquitectura excepcional, que actualmente forma parte del patrimonio de la humanidad. Camino de Tombuctú, el explorador René Callé pasó aquí muchas semanas. Gené, con su fabulosa mezquita, el edificio de tierra más grande del mundo. Esta edificación fue construida a finales del siglo XIX sobre el modelo de la antigua mezquita del siglo XIII. Las paredes están erizadas de vigas de palmera, que sirven de andamiaje permanente. Ambiente de calma, de misterio y de tolerancia. Gené contaba con 36 mezquitas, 40 escuelas coránicas y 12 universidades. Todavía hoy, la gente acude desde todos los rincones del país por la calidad de la enseñanza que se reparte, tanto a niños como a adultos. En Mali, tres grandes religiones se reparten las almas. La mayoritaria es el Islam. Después, el animismo, principalmente en el sur y entre los dogones. Y por último, el cristianismo, católico y protestante. El Islam maliense se ha caracterizado casi siempre por su rechazo al fanatismo. Pero desde principios del siglo XXI, bajo la influencia de elementos foráneos, se ha producido una radicalización por parte de ciertos grupos. La invasión del norte de Mali por los islamistas ha cambiado la situación en la región. Todos los lunes, la ciudad es literalmente tomada al asalto por miles de personas, en su mayoría mujeres. Se diría que todos los habitantes de la región se han dado cita aquí. Las buenas obras nunca caen en saco roto. El lunes, el corazón de Gené vibra con multitud de vendedores y compradores. Se celebra uno de los mercados más grandes de todo el país. Los puestos de joyería ofrecen artículos de fantasía a las mujeres. Pero la época en la que se podían ver estos espectaculares pendientes de oro pertenece ya a un pasado muy lejano. Las sucesivas crisis, las sequías y la situación política han empobrecido a la mayoría de las familias. Pero todo lo que se compra y se vende se puede encontrar en Gené. Nueces de cola, decenas de variedades de arroz, cebollas, condimentos, especias, animales, tejidos, pilas, gafas, baterías para móviles e incluso medicamentos, casi siempre caducados. En la confluencia de los ríos Niger y Bani se encuentra la ciudad portuaria de Mopti. Algunos la han bautizado como la Venecia de Mali. Pero Mopti es África, con sus colores y sus olores. Miles de toneladas de mercancías se cargan y se descargan aquí. Mopti es, antes que nada, un puerto fluvial, punto de enlace comercial entre los productos llegados del norte y del sur. Estas placas de sal fueron extraídas de las infernales minas de Taudeni, luego cargadas en camellos a lo largo de 700 kilómetros hasta Tombuctú y finalmente depositadas aquí tras cuatro días de navegación. ¡Cuánto sudor y sufrimiento! El viento se ha levantado, haciendo inútil cualquier resistencia. La lluvia inunda el río bajo sucesivos aguaceros y va llenando el cauce día a día. Pronto los grandes barcos volverán a reanudar el servicio. En Mopti son típicas las grandes canoas motorizadas, llamadas pinases. Algunas llegan hasta Gao, a varios centenares de kilómetros de distancia, y transportan hasta 200 pasajeros o 50 toneladas de mercancía. Para llegar a Tombuctú, nuestro objetivo, embarcamos en este barco cargado hasta los topes. Serán dos noches y dos días de navegación, si todo va bien. Alrededor del equipaje y de la carga se organiza toda una vida. A bordo, la tienda de comestibles ofrece los productos esenciales. A los mandos, un piloto que forma parte de la etnia de los bozos, los pescadores, los amos del río. Conoce el río como la palma de su mano, sus estados de ánimo, sus bancos de arena, sus meandros. Este barco-correo, al igual que sus embarcaciones hermanas, el general Soumaré y el Khan Kumusa, cubren la línea Bamako-Moptigao, más de 1.300 kilómetros, con escala en Niafunke. 20.000 pasajeros viajan entre julio y noviembre. Cinco meses de campaña, como dicen aquí. Si la crecida lo permite, puesto que las inundaciones varían mucho de un año a otro. El serpenteante río Níger, un hilo de vida en un mar de arena. En cada parada, los comerciantes bajan al muelle y organizan un auténtico mercado. Es una algarabía de colores, olores, ruido y buen humor. El río Níger roza el Sáhara, como si quisiera refrescarlo. Y finalmente, llegamos a la misteriosa ciudad de Arenda. La arena por la que tantos sueños acabaron en pesadilla. Una ciudad en la que reinan el aire y el polvo, como para acentuar la sensación de confín del mundo. Tombuktu, encrucijada comercial, cultural y religiosa. La mezquita de Yingaríber, restaurada recientemente, tiene cerca de ocho siglos. La invasión de los yihadistas hizo temer por la destrucción de las antiguas mezquitas. Por fortuna, solo fueron destruidas algunas tumbas de santos. El daño es, en definitiva, más cultural y simbólico que arquitectónico e histórico. Aunque ha habido destrozo en las bibliotecas, lo peor se ha podido evitar gracias a la intervención de algunos funcionarios locales y de numerosos habitantes, sensibles a la preservación de miles de manuscritos, tratados religiosos, de derecho, de filosofía y de historia. Algunos de ellos reflejan conocimientos llegados desde la India, China o Grecia. La mezquita de Sancore, en pleno corazón de Tombuktu, contaba con miles de estudiantes en el siglo XV. Aquí, el islam se enseña en numerosas madrasas y los niños repiten incansablemente los versículos que se aprenden de memoria. En Mali hay dos sistemas educativos, el oficial, en francés, y el coránico, que se limita prácticamente a la enseñanza del islam y sus preceptos. En Tombuktu, el islam es, sin duda, más riguroso que en Yené. La sed de conocimiento, ya sea científico o religioso, ha sido siempre muy viva en Tombuktu. El desencadenamiento del odio y la violencia por las milicias yihadistas durante la invasión conmocionó profundamente a la mayoría de sus habitantes, independientemente de su origen étnico. Por la tarde, se forman pequeños grupos que pasan horas y horas jugando a juegos tradicionales. Algunos típicamente africanos, otros provenientes de Oriente Medio. Poco a poco han ido apareciendo juegos más occidentales, como las cartas. Cualquier ocasión es buena para reunirse con los amigos. Y las partidas continúan hasta la hora del rezo. Para entretener a los niños, las autoridades municipales han ofrecido a cada barrio un futbolín. El fútbol, un nuevo dios universal. Antes, algunas mercancías venían de Oriente. Hoy en día, la mayor parte de los objetos que se venden aquí están fabricados en China. La carnicería principal. Aunque la presencia de las moscas pueda sorprender al consumidor eventual que se encuentra de paso, la carne aquí es completamente natural, libre de productos químicos. Tras años de sequía, la ciudad ha experimentado un progreso económico innegable. La supuesta existencia de yacimientos de petróleo y uranio podría explicar también en parte el renacido interés que esta región ha despertado en las potencias extranjeras. Los acontecimientos de 2012 y 2013 pesarán sin duda sobre el desarrollo de la ciudad, a menos que se confirme la presencia de petróleo y uranio. Los astres de Tombuctú han pertenecido siempre a la clase alfa. Personas que se ganan la vida mientras cursan estudios en las escuelas coránicas o en el instituto. Antiguamente, esto permitía a los estudiantes de origen humilde continuar con su educación. Los maestros de la confección enseñaban no solo el oficio, sino también los preceptos del islam. Tombuctú, ciudad a la que el azote del siglo no perdonó. En el siglo XV, Tombuctú tenía alrededor de 100.000 habitantes. En 2010, alrededor de 35.000. La ciudad, poblada principalmente por songáis, tuavecs y árabes, fue núcleo comercial subsahariano hasta el desarrollo de los puertos marítimos de África Occidental. Cuando llega la hora del té, el tiempo se detiene. Dulce hasta convertirse casi en un jarabe, su consumo es casi indispensable. Los tres vasos de té constituyen en la actualidad un ritual cotidiano insoslayable. Un joven vendedor repasa sus ejercicios de matemáticas para un examen que le permitirá, tal vez, ingresar en la facultad de Bamako y llegar a ser, quien sabe, sí ministro, funcionario internacional, hombre de negocios o profesor. Y mientras nuestro futuro universitario repasa sus estudios, los comerciantes songáis se desafían a las damas. Aquí no se es rico en dinero, sino en tiempo, en amistades, en relaciones humanas. Cada barrio tiene su propio horno de pan. La fama de los panaderos de Tombuctú es legendaria. Cada uno aporta su toque personal. Los días que sopla el viento del norte, el viento del Sáhara, el pan cruje entre los dientes. Y cuando sopla desde el sur, cruje de la misma forma, pero el sabor de la arena es diferente. La historia está presente por todas partes. Cada explorador tiene su casa. En esta casa se hospedó Gordon Line antes de ser estrangulado. Eso le impidió ser el primer europeo en regresar con vida de la ciudad prohibida. La casa atribuida a René Caillé ha sido completamente reconstruida. Nunca sabremos por qué estos jóvenes soldados decidieron venir aquí, a los confines del mundo. ¿En busca de aventura? ¿De sosiego? Quizás simplemente del olvido. Los joyeros de Tombuctú perpetúan las técnicas ancestrales. Aquí se trabaja la plata y más raramente el oro. El oro de Mali. Los historiadores cuentan que cuando el emperador de Mali, Cancun Musa, hizo su peregrinación a la Meca a principios del siglo XV, trajo tanto oro, se habla de dos toneladas, que el precio de este metal precioso se hundió durante diez años en Egipto. Los lingotes de plata se trefilan, es decir, se afilan, haciéndolos pasar por agujeros cada vez más finos, hasta convertirlos en un delgado alambre. Las manos pequeñas realizan estas joyas destinadas a las esposas de los comerciantes ricos y a los hombres de negocios de la ciudad. Las manos pequeñas realizan las esposas de la ciudad. Los tuaregs trabajan el cuero. Algunos de ellos se han especializado en la encuadernación o en la realización de tapas duras para libros o documentos. Utilizan principalmente cuero de cabra o de oveja, ya que la piel del camello se trabaja peor. Las mujeres tuaregs trabajan los objetos cotidianos o los souvenirs para turistas, en la actualidad dramáticamente ausentes. Los artesanos y los profesionales del turismo son las víctimas colaterales del conflicto. Atta, el herrero. Hace 15 años aguardaba con impaciencia el Rally Paris-Dakar para recuperar las carrocerías de los vehículos y convertirlas en cuchillos y otras espadas tradicionales que después vendía a los participantes del siguiente rally. Musa, el griot, cantante y narrador, pertenece a la casta de los herreros. Al igual que su padre y su abuelo antes que él, enseña a su primogénito el arte de la guitarra y el canto. Pero aún faltan años para que su nombre sea alabado en la región de Tombuctú. Entre los tuaregs, la tradición se pone de manifiesto en todos los ámbitos, en la música, en las palabras, en el arte de curar. La vida de Zara ha transcurrido entre alegrías fugaces y el sufrimiento compartido con otras mujeres del campamento. Niños muertos a temprana edad, la represión de algunos militares que confunden con demasiada frecuencia a civiles con rebeldes nómadas, el exilio en Mauritania y la pobreza extrema. Ella acabó por sedentarizarse y hoy ejerce el arte de curar por medio de las piedras y las plantas. Al igual que muchos otros agricultores de la región, Ataye ha decidido cultivar la tierra y participar en la vida de una cooperativa de nómadas sedentarizados. Hoy se dirige a los arrozales, allí, en alguna parte, en una zona inundada al borde del río, inundada cuando las nubes y alas se muestran generosos. Pero como para muchos otros tuaregs, la agricultura, la mecánica y la gestión del tiempo y el espacio son mundos demasiado alejados de las tradiciones nómadas. Los bellas, sus antiguos cautivos, sí se han aclimatado y hoy en día poseen rebaños y campos de arroz. Un doloroso giro de la historia para los que eran, no hace mucho tiempo, sus amos. La cosecha de este año es buena. Mali podría producir mucho más. Incluso podría exportar arroz si los países ricos no manipularan los precios mundiales mediante una política de subsidios a sus productores y exportadores. Aquí, como en casi todas partes del mundo, la primera batalla que hay que ganar es la de la educación. Un programa muy vasto, especialmente para los nómadas. Han surgido algunas escuelas, pero carecen de recursos y de maestros. Y quién sabe también si de auténtica voluntad política. Además, toda su vida y toda su cultura fue escrita en la arena y en el viento. Los ancianos cantan a sus horizontes infinitos y a lo que un día fue su libertad. Ese nomadismo que hoy se ha vuelto tan difícil de asumir. A menudo, la vida pende solo de un hilo o de una cuerda, la que sujeta al camello y le impide huir con la comida y el agua que transporta. La misma cuerda que permite extraer el agua del fondo de unos pozos que a veces alcanzan los 50 metros de profundidad. La misma cuerda que no que no fatura son Y de repente, irrumpe brutal el siglo XXI, con sus 4x4 lanzados en una ruidosa carrera, hacia un lugar antaño libre de cualquier contaminación acústica. Esa Cane, con sus dunas de arena. Esa Cane, donde durante muchos años se celebró un festival de música. Tres días de encuentro entre la música Tuareg y la música de otras procedencias. En el corazón del desierto, a 70 kilómetros al noroeste de Tombuctú, ante la atenta mirada de los espectadores, algunos técnicos levantan afanosamente un escenario. Durante tres días, malienses, senegaleses, nigerianos y turistas comparten aquí, en la embriaguez del desierto, aquello que une fácilmente a los hombres de todas las culturas y todos los orígenes. La música, la música de los grandes espacios abiertos. Por desgracia, la amenaza terrorista de grupos próximos a Al-Qaeda hizo que el festival del año 2009 fuese el último en celebrarse en pleno desierto. En 2010 tuvo lugar en las afueras de Tombuctú y después, sencillamente, acabó por desaparecer. Solo nos quedan estas imágenes y esta música. Un reflejo de la magia del desierto, de la magia del Sáhara. El renacimiento de este festival será la señal que marque el regreso a la libertad, el canto de la esperanza frente al odio. ¡No es no hay que reflexionar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se celebran las ceremonias funerarias, las máscaras cobran vida, transmitiendo de generación en generación los mitos esenciales. Máscaras de madera o capuchas de fibra son todas hermosas y están llenas de vida. Faldas escarlata, telas extravagantes, símbolos del sol, representan la luz, el alimento esencial del hombre. La casa de varios pisos muestra el recorrido del sol, de este a oeste, del alba al crepúsculo. ...sorprendentes, sorprendentes, misteriosos. Uno de los más espectaculares es el de Niongono. El pueblo de Indeli, al norte del acantilado, es uno de los más tradicionales. Dominando la extensión de edificaciones, la toguna, la casa de los ancianos. Los dogones son pequeños ganaderos y agricultores. Aprovechan cada metro cuadrado, sembrando hasta en las grietas de la roca. El mijo y el sorgo constituyen el alimento básico de su dieta. Cuando llega la temporada de lluvias, de julio a septiembre, la región se tiñe de verde. Se necesitan tres meses para que el maíz madure, y ello requiere agua en la cantidad y con la frecuencia adecuadas. La calidad de los cultivos dependerá de dos o tres tormentas de septiembre. El pueblo de Indeli está camuflado entre el pedregal. Los dogones se emigraron aquí en el siglo XIV. Según reza la leyenda, en las cuevas del acantilado vivían pigmeos cazadores trogloditas. Los dogones, agricultores, despejaron los bosques. Entonces, los pigmeos se emigraron hacia el África Central. Desde entonces, las cuevas se utilizan como sepulturas. El culto a los muertos es un elemento esencial en la religión de los dogones. En muchas casas se muestran los símbolos del culto, la serpiente le ve y a menudo las máscaras.